...453-4-3. Respecto, dejen una llena o tres antenas loop blindados. Comentarios, siguen sintonizando su programación durante el periodo de cuarentena en la onda corta. Les informo que en este nuevo periodo, bien, no puede gastar la transmisión al continente europeo a las 20 horas UTC. Sin embargo, la buena noticia es que la transmisión de las UTC queda muy bien a 9.740 kilómetros aquí en Puerto Alegre. Muchas gracias a ellos por los datos de estado de vacuna.